Con un llamado a disfrutar su juventud y aprovechar al máximo esta etapa de su vida, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, participó en el arranque del ciclo escolar en la Escuela Secundaria Nº 5, aquí en Morelia. Acompañado por el secretario de Servicios Públicos, Netzagualcoyotl Vázquez, el alcalde se dirigió a los alumnos presentes para invitarlos a vivir plenamente su juventud y realizar cosas que correspondan a su edad. Alfonso Martínez recordó los momentos que vivió cuando era alumno de la Escuela Secundaria Nº 5 y se dijo contento de regresar a una institución a la que le guarda mucho cariño porque ahí compartió muchos momentos importantes de su vida.